Hola, por tercero Reinaldo Acoteña, mientras esta va eres Comece de diciembre solamente se mando a dos cosas antes de hoy Ya que una ocaúa Ya que una todo el día, o sea, ya la ocaúa tu peor Ya esta tipo de ocaúa hay, por ejemplo, y yuruneba, y zoueva, y catima, ya emande, etc. Jaumea, yaya acoteña Peja ese día ante el asiento guava Y ponerte digamos de vaca Si, pero pegamos burros Va a calle donde allá Bueno, bueno, acaúa eso Pero que una ocaúa Pero que una ocaúa Ope Reinaldo, ya que una cerveza hay que 10.000 Cerveza Pero y trago con suerte, empeceaba que tú no pudiéramos oír, pero la ocaúa, trago que tú vienes a alguien más así Jaumea No, gracias, gracias, en ambiente, en ambiente Jaumea Bueno, Jaumea, entonces Pero se ve en la ocaúa, y la ocaúa, y la ocaúa, y la columna, y la columna No, si vienes a la ocaúa ¡Se ve en la ocaúa! Digo, ya no haguelen de sufrir Hoy botas, ya no haguelen de hacer Desde hace empañe ha suini viví ¡Aaah! Ya me quedan tan cuáinte ¡Se ve en la ocaúa, muñe! No, 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 e ve en la ocaúa Ya no, ya no puedo llamar a norms ¿Pero disimulaba por no lleve ya esa oca uja? ¿Pasabuyan le dio cantidad de rama a ver? ¿Eh? Siiii ¿Igúte? Te doy para música ¿Pero ca uja y la gelba? ¿Ee? Yo es el malante que ella iu Seguimos a que gelba donde vijan de la hija ¿Como? Si oca uvo vento por ajaya Pero la ypuga y vean su ymea ¿Penguen va a ser socio? ¿Mata jupi mila? ¿Mata visera? ¿Para que ya se agradece el primer video? ¿No te gusta? Si vosotras hubiéis otro video Es que suscribís y compartís Primero no hay parte de equivoca y mi hija se avisa Deja ya me jorata otro el próximo video y busco mi edad ¿Para que te hay consejos me deven mal? ¿Para que me voy a pensar que yo voy a vender a oráginas con navidad año nuevo? ¿Pues? Ellos venden y tu ya mias el socio porque ¿Pero peo? ¿Se va a dar vuelo sol? ¿Pues? ¿Para que? ¿Para que? ¿Para que? ¿Para que?